Así es, con muchas ganas, con mucha fuerza, sabiendo que tenemos un liderazgo en Sergio Massa que es un liderazgo de futuro, sabiendo que tenemos el mejor equipo de la Argentina en varios aspectos, no solamente en el tema económico, y sabiendo también que tenemos propuestas, tenemos ideas, y pretendemos, anhelamos y queremos que a la Argentina le vaya mucho mejor de lo que le ha ido y de lo que le está yendo. Un plenario con muchos militantes, concejales, referentes, y escuchando un discurso bastante subidito, interesante, y yendo al hueso. Sí, bueno, o sea, empezando, o sea, el último tramo de la campaña, el último tramo de acá el 22 de octubre, y bueno, por supuesto que cuando recibimos la visita de compañeros como Sebastián Galmarini, como Graciela, realmente, o sea, eso hace que nuestra militancia se contagie, se lleve algún aprendizaje de estos plenarios, porque todos los días estamos predispuestos a aprender y a escuchar y a poder transmitirle esas vivencias a nuestros vecinos. Así que sí, como vos decís, Juan Carlos, realmente encarando esta última parte de la campaña con toda esa fuerza, con todas esas ganas, y tratando de hacer ese esfuerzo final para que le llegue al vecino realmente la propuesta de Sergio Massa, la propuesta de este equipo, y en eso estamos comenzando. Diputada, las PASO han sido nacionalizadas, ¿qué incidencia tiene el territorio, el trabajo territorial? No, para nosotros es importante, por eso es que en estas primeras escaramuzas de la elección general, estamos haciendo estos plenarios, que los estamos haciendo en el conurbano, cada dos o tres distritos, y en el interior lo hacemos por sección. En su defensa, en su exposición dentro del plenario, habló de los puntos que sacó el Frente de un País en las PASO. ¿Qué número espera ANSIA o cree que va a tener el 22? No vamos a hablar de ese tema, porque nos parece que lo que debemos hacer es esperar que los ciudadanos, después de escuchar a todos los candidatos, voten. Por supuesto que nosotros anhelamos poder tener una muy buena representación a nivel del Consejo Deliberante, en Moreno y en las localidades de la provincia, a nivel de la legislatura y a nivel del Congreso Nacional. Y anhelamos esto no por una cuestión meramente electoralista o de búsqueda de poder, sino porque entendemos que el reparto de fuerzas en el Congreso es lo que posibilita que no haya mayorías automáticas. A nuestro país le ha ido muy mal cuando el Congreso tuvo mayorías automáticas. Los gobiernos necesitan tener un Congreso en el cual el reparto del poder permita ponerle límites a algunas cuestiones, modificar legislación. A veces el Poder Ejecutivo considera que lo que plantea se debe votar tal como se plantea y la visión que tenemos nosotros, que es una visión que debe estar en la representación del pueblo, es distinta y ha permitido grandes modificaciones a muchas leyes. Entonces nosotros decimos que un Congreso con equilibrio es lo mejor que le puede pasar al ciudadano común. Un Congreso en donde quien gobierna tiene la mayoría y es un Congreso que tiende a votar solamente lo que el Poder Ejecutivo quiere. Y eso no es bueno. Este plenario Galmarini, tanto Galmarini como usted, se llevaron varios apuntes. Sí, porque esa es la idea, porque la idea es venir a conversar más que a bajar línea. Nosotros tenemos intención de que los compañeros también se manifiesten y nosotros podamos corregir aquello que ellos mismos nos están planteando desde la visión que tiene uno en el territorio, ¿no es cierto?